Miren mi ejemplo Ella, no es así Que a través del viento las palabras se le hace ver el viento Tú fuiste una ingrata muy mala conmigo Mi despedida no era tu castigo Y yo, ya no estaré corazón Si el niño pregunta quién es el culpable Voy a entrar en detalles Tú, eres el demonio, ay Dios Y yo, fui bueno contigo Este es tu infierno y por eso me despido Y tú, ya no tendrás mi amor Amárgate escuchando esa canción Todo el mundo al bailar ¡Arriba los latinos! ¡Arriba! ¡Muchas gracias a todos! Yo quiero ver La mujer, yo quiero ver La mujer, yo quiero ver La mujer, yo quiero ver La mujer...